¿Usted nos puede dar amor esta mañana? Con la comida, por favor, con la caringa que me pide Gley, ¿cómo no le voy a ir ahora? Boni, ¿qué va a cocinar hoy, por favor? Lenteja. ¡Eso! ¡Mire lo que tengo de rico! Hoy yo propongo que el comensal sea Edmundo. Yo no sé quién apoya. Yo cerca de las ocho y media tengo que salir a la calle a hacer nota, así que... Te has convertido en una parte fundamental del programa. Ese es el debutador oficial. La gente lo espera, Edmundo. La probada, Edmundo. Comprometido. Hoy prueba Edmundo, Edmundo. Es lentejita. Por eso. Igual que una cucharita nomás va a dar de lenteja. Qué mañoso, qué mensaje le están dando a los niños. Ojo, no me digas que no le gusta la lenteja. A ver, no son mucho de mi agrado, pero si eso cocinaron en casa, por ejemplo, yo llego y obviamente como, digamos. Pero es que te ha comido la lenteja de Mónica, por favor. Bueno, si no hay más, a ver. Ojo, porque si no hay más, ¿qué le pasa? Yo le cuento una anécdota. A ver. Bingo. Bueno, voy a la casa del quebra de mi esposo, de Ezequiel. De su cortejo. Por primera vez, por primera vez voy, todos argentinos, y la mamá dice, este, bueno, preparé lenteja, nena. Yo casi me muero. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dijo? Repítela. Bueno, preparé lenteja, nena. De Argentina, de verdad. Y yo, los motos, los ricos, los dedos, como no me gustan, bueno, sirvió todos los platos. Y le, y agarra la cambita y le dice, Ezequiel, ¿me puedes invitar a mayonesa para que pueda pasar? Yo, yo igual, yo igual. Casi se muere. ¿Sabe qué? Y como estábamos en novio, el otro agarra el fríder, sí, mi amor. Y su mamá, me dice, nena. No, primero se calle, después me comió. Le pone mayonesa. Mayonesa. Le pregó la lenteja. Le pregó la lenteja. Pero, ¿qué es? Es riquísimo. Mala manera de empezar con la suegra, ¿no? No, pero es riquísimo con mayonesa. Con mayonesa pasa todo. Hasta a la gente que no le queda bien a uno. Tenemos una lenteja. Y repasa. Le vamos a poner aquí, le vamos a poner. Pero, de verdad, se los prometo que, ricura. Mayonesa, para que pase, ¿no? Para que regale. Como la yajua. Pero, le cuento que esta no va a necesitar nada de mayonesa. Seguro que sí. Seguro que no va a necesitar. Mónica. Bueno, hoy, señores y señores, hacemos, bueno, hace, ¿no? Hacemos. No, pero hacemos, ¿por qué? Pero, ¿por qué no hacemos? Mónica, vamos a darle a Mónica. Venga, salia. Para ver un poquito también los ingredientes. Para mover a la cocina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cancelable. Pero, miren, ¿qué hizo acá, Mónica? Ya, me adelanté. ¿Qué pasa? Que estamos los chorizos. Los chorizos, ley. Para que no se te deshagan cuando volviste. Hay que sellarlos. Como sellarlos. Ah, para que se pueda cortar las rodajitas. Exacto, para que no se te abran y se te florezcan, ¿no? Ya que tenemos acá los ingredientes, los vemos en la tele. Para que la gente pueda notar, saque su cuadernito, amigos, para que anote esta receta que nos tiene preparado, mi querida Mónica. Hoy hacemos guiso de lenteja. Por supuesto que vamos a necesitar lenteja. Chorizos criollos, que ya los tiene doraditos. Ahí, costillitas ahumadas. ¡Epa! La costilla ahumada, Mónica. Cebolla, ajo y puré de tomate vamos a tener para hacer esta receta. Listo. Esos son los ingredientes, nada más. Ahora sí, Mónica. Riquísimo, riquísimo. Ahora, Gley me va a demostrar cómo pica la cebolla. Claro, no, le toca, ¿no, Mario? Le toca que pique, ¿no? Nos estamos riendo de otra cosa. O no sabe. Mira la cara de Mario, feliz. Está feliz, Mario. Le digo de verdad, por primera vez, créale lo que le dice Mario porque es verdad. A ver. Nada. No, que hicieron un paneo ahí a los ingredientes y el mundo dijo, ¡Uh, qué rico chorizo! Es que me gusta. Es que qué rico huele, digo. Me encanta. Pero si llega hasta acá ese aroma ahumadito, ¿no, Mónica? Bueno, ¿qué hacemos con la cebolla? Ya pues, Mónica. Que lo pruebe, entonces, que lo pruebe. Es que es lichísimo. El chorizo criollo es espectacular. Venga, ahora sí. ¿Qué hacemos con la cebolla? Mario, mire, va a picar cebolla, Gley. Ay, qué barbaridad. Sin llorar. Voy a llorar. Sin llorar. Voy a llorar. Venga, a ver. Solo la mitad, solo la mitad. Solo la mitad. Y si vas a llorar, Gley, metele drama, a ver. Me voy a acordar de todos los ex. ¿Cuánto ha tenido? A ver, Agustín, atención. Agustín ha sido un único hombre en su vida. ¿Cuál le vamos a contar? ¿Los oficiales o los agarrecitos, no? Es larga la lista, entonces. Es que ella aprovecha porque no está Agustín. Escuchame otra cosa. Pero nosotros lo podemos contar. ¡Oh, maldito! Tranquilo, que no lo vas a subir a ver. Escuchá, está diciendo los nombres. ¿Oh, maldito? No, no, no. Está diciendo la parte del cuerpo. Oiga, yo no tengo pena en decir los nombres de mis ex. ¿Puedo arrancar? ¿Y qué? De una vez. Escuchame vos. ¿De quién es esa mano? Cada rodaja es uno. Cada rodaja es uno. Escuchame vos, que me hiciste llorar en mi adolescencia. A él sabe. Danilo. 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 Por favor, que no sea causa. Vos, que me hiciste sufrir demasiado. Y este lo voy a cortar más grande. Daniel. Daniel. Todos empezaban con Danilo, su ex. A vos, que me dejaste tirada en Bolivia. No me llevaste a Brasil. Ese es el último antes de Agustín. Yo lo conocía. Miguel. ¿Cómo? Miguel. Yo lo conocí. Miguel, a vos. A ver. Esos son los ex, Miguel. Los oficiales. Digo, hartísimo. Están muy buenos. Yo conté tres, nada más. Yo creo que se está ocultando información. Sí. Hay uno, sí. Me olvidé de uno que... Qué mal. Qué feo que te olvides. Fue un tachangou. ¿Cómo era su nombre? Ah, Jorge. ¿Cómo era su nombre? Mira, no se acuerda del nombre. Estamos listos. Decime que... Chicos, no sé qué vamos a hacer después. ¿Cuál es la definición? ¿Alguien tiene cama en su casa para que duerme esta noche? ¿Cuál es la definición de tachangou? Perdón. Ajá. O sea... Choque y fuga, hermano. Choque y fuga, claro. Claro, que vino y me hizo esto. No, 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 cuidado. No, 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 cuidado, Mónica. Y se fue. No. Verdad. Me tocó un poquito el hombro. Ajá. En los labios y se fue. Ajá. Ay, qué bien. Nada más. Nada más. Así fue. A ver, vamos a ver. Y ahora de los nuevos gols viviendo. Oiga, creo que creo que salió bien. Era así. Ni siquiera le pregunté. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ahora sí, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a hacer así. Salga de acá. Ahora, Mónica, todo su sexo. Estoy sacando todo lo malo, todas las energías malas. Ahora le tocan los sexo a Mónica. A esos benditos. Oiga, y no, y no, y no. No me alcanza la cebolla. Y no, y no, y no. Tranquila, Pumacuzzi. Chavo del mundo. Qué maravilloso. Es una broma. Oiga, ya, muderemos la boquita. A ver, te pregunto, ¿lo utiliza? Pa' que se... Te jague y se... Utilícelo. Y encima, métale, Mónica. No sirve. Ok, entonces vamos a picar la cebolla y el ajo. ¿Sabes? Para que salgan ahí los cuadraditos. Oiga, Mónica, pero esta es una lenteja felloada, ¿no? ¿Cómo es esto? Mónica, o sea, por lo que tiene el chorizo, las costillas. Es que, ¿cómo? Ay, yo me sé que ya iba a decir porque corté la cebolla. ¿Sabes qué? ¿Cómo me va a decir lenteja felloada? Las que están en lenteja para cocinar son ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué está diciendo esa barbaridad? A mí te le va a llover y no va a hacer agua. Generalmente a la lenteja se le pone todo esto, porque a veces algunos no le echan, por ejemplo, la costilla o el chorizo. Cuando no hay el mundo... O solo lenteja y papa. Exacto. Cuando no hay el mundo, tiene razón. Se pone, por ejemplo, cebollita, cebollita, ajo, lo dora bien y listo. Después lo mezclan con su lenteja que ya está por estar. Hoy la cocina está generosa, chicos. Así que tenemos ricos ingredientes. Hemos combinado aquí la costillita con el choricito. Y aparte la idea y lo que me gusta de Mónica es que siempre ella cocina con bloque, como dice Yamina. Claro, pero ahora sí, ahora me trajeron con mucho amor mi costillita. Mónica, no es como esos cocineros que dicen, vamos a cocinar con algo que todos tienen en casa. Se van por aquí, sacan un pulpo. Ajá, no, nada que ver. No, Dios. Vieron que ayer hicimos una receta, la sopita de maní con lo que teníamos. Te cuento que a la gente le gusta. Es espectacular. Ay, quiero mandar un saludo a esta señora. Fui al centro de salud de los Tusequi y al frente ella tiene sus comiditas. Y me dice, ay, yo la veo. La de Mónica, te voy a decir la verdad. Muchísimas gracias. Me encantó porque es mi primera vez que me dicen y comparto con ustedes lo que me dijo ella. ¿Es la de la venta o la de la venta? No, no, la de la venta. La de la venta, justo al frente, ¿no? Sí. Es muy linda la señora. Qué rico. Como diría alguien, los tuquesis. En los tuquesis, no, rico vende la señora ahí. Y aquí estamos en la cocina, el sector más esperado por las personas, las señoras o señores que están en la casa, Mario, cocinándole a su linda familia. Voy a aprovechar acá para calentarme un poquito la cocina, Mónica. Ya picó los chorizos, picó la carne. ¿Qué hizo ahí en la olla? Tengo mi zanahoria, como cuesta que se cocine, entonces es mejor picarla cuadradita. Pero eso es opcional. Esa cebolla también me llama mucho la atención. No, no, esto lo vamos a poner ahorita mismo, vamos a hacer este cambio. Esa la sofrito, ¿no? Exacto, con el ajo. Y miren lo que tengo acá, por Dios, ya vinieron, me sacó un pedacito, me dices. ¿Quién se sacó un pedacito? No puedo decir, no, no se sacaron. Dígame, va a quedar aquí entre nosotros. Ahí está. Lo siento en esa moto, ya basta. Oiga, oiga, sabe usted que yo le voy a enseñar un secreto. Yo siempre cuento el chisme, pero nunca cuento el actor. La fuente, digamos, ¿no? Ajá, mamá. Es lo mejor. Miren, miren, están las costillitas ahumadas, Gley. Ay, se ve la grasita ahí que va a derramar el sabor. Ay, qué lindo. Oye, lo que te hace es más le rico, ¿no? Es verdad. Está buenísimo. Ahí están los chorizos, miren, Gley, Mario, no se deshicieron. ¿Por qué? Porque primero tenés que sellarlo. Sellarlo. Entonces, ese es el secreto, ¿ok? Ajá. Ahí. Oiga, Mario, usted que sabe bastante de grasas, ¿cuáles son buenas para el cuerpo y necesarias? Bueno, las buenas y que las han estado satanizando hasta la anterior década, son las grasas animales. Las grasas vegetales son las más dañinas. Ojo, nosotros tenemos que consumir las grasas animales, o sea, la manteca, la grasita de la carne. El tocino. El tocino, muy bueno. Bueno, también, bueno, y entre otras grasas, la de la palta. La de la palta, correcto. No, es algo que ha salido de la vaca. Qué bueno, qué bueno. Lo natural, lo que es malo, perdón, es lo que viene en empaque, generalmente. También. Ah, ya, el producto, ya que le echan los químicos y todo eso. Igual no está de más que usted siempre se haga en general, ¿no? A todos que siempre tengan al día sus chequeos médicos, sus visitas con el nutricionista, así también siguen una dieta adecuada. Porque todos los organismos son diferentes. Ay, perdón, perdón. Oh, 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 eso es de verdad, no es de mentira. ¿Qué pasó? Bueno, ahora vaya Fernando que lo puede hacer mejor en el corte de China. Está grave la situación afuera, no sé si han salido a sus ventanas, los que no han salido de su casa, está lloviendo. Un ratito, correncialmente. ¿Qué clase informal es eso? Vaya, fíjese en su ventana. No, si no ha salido, por favor, va a salir. Hay enfrentamientos. Tome previsiones. Está fea la cosa. Está fea la cosa. ¿Sabe qué? A ver, ahorita con esta ayuda que hay le recomiendo no pasar por el parque industrial. Primero. Primero. Paraguá, del tercer al segundo anillo, inundadísimo. Son algunas de las zonas que se llenan en un ratito. El mundo, estamos hablando del octavo anillo, ese, ¿no? Que usted dice. ¿Cuál? El del parque industrial. El parque industrial. ¿A más adelante? Entre quinta y sexto. Como para ir hacia la pampa de la isla. Bueno, toda esa zona del parque industrial se inunda. Sí, sí, sí. Voy a hacer un reporte mínima yo ahora. A ver, me parece. Sí, me parece, amigo. Un reporte serio, objetivo y con datos. Y con datos importantes. Un segundo, ya vuelvo. Vaya, 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 mientras cocinamos. A ver, será que... Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer ahora? No, porque tengo que cocinado. No, porque tengo en moto. Oye, en moto, me voy a tener que mojar, pero bueno, hoy día tengo mi ropa. Él sabía que le iba a preguntar. Bueno, pero tengo mi ropa para... Tengo mi ropa para... No, ya voy a pasar. Ay, señor. Yo le calculo unas tres horas. Uy, escuché eso. Aquí tenemos nosotros la zanahoria. Vamos a mezclar todo para que se vaya cocinando todo junto, ¿ya? Oye, rapidito se cocinó la lenteja, ¿no? ¿Se la deja remojando horas antes o no? Mire, mira, a Gorinca le voy a hacer esa demostración. No mucho le cuento, no es como antes. Ahorita vamos a dejar eso que se vaya cocinando. Y la pregunta que usted me hacía es esta. A ver. Mire, vamos a... Permítame, vamos a sacar para que tenga visibilidad. Ahí está. Ponemos la lenteja. Ya. Y vamos a poner agüita para que se la deje remojando una hora o media hora. Lo chupa. La temperatura del agua no importa. Normal, la del grifo. Ya. Entonces, ¿qué hace? Hace que se hinche. Entonces, te facilita que se cocine más rápido, nada más. Así que ya sabes, señora, puede hacerlo ya. Ahorita deja remojando media hora y es suficiente. Ah, no, no, es como te decían antes, cuatro horas, dos horas. No, te cuento que no, no es así, es facilísimo. O sea que podemos hacerlo. Entonces, lo dejamos esto que se vaya cocinando un poquito más y luego mezclamos todo. No es más. Y echamos los condimentos y no es más. Ok, nada más que acotar su receta. Bueno, yo le voy a decir una cosa. La lenteja, mejor se come seguido la lenteja. ¿Por qué? Porque es progreso. Económico, ajá. Ah, da suerte comer lenteja. Exacto, son creencias que los abuelitos nos dicen que hay que comer lenteja para que progreses económicamente. Entonces, es un tip que yo les digo de la cocina, ¿no? Es bonito. Se la compro. Se la compro, Monita. Vamos a hacer más seguido lenteja en la casa. Lo hacemos rapidísimo, le parece. Mire el rico que tengo. Ya lo tengo aquí lista la lenteja. Y todo lo que preparé, ahí está. Las costillitas ahumadas con el chorizo, todo. Y la salzón, por favor, la sal. La salzita. No mucha, no mucha, porque el chorizo ya es saladito. Ya tiene sal, ¿no? Y las costillitas ahumadas también, ¿ok? Muy bien, tomar eso en cuenta. ¿Cómo podemos tantear? Primero un poquito e ir probando de a poco. No, son experiencias, pero échale media cucharada. Media cucharada. Media, media cucharada. Ahí está eso, rapidi, y tenemos el comino. Vamos a echar solamente poco. Y aquí viene lo principal también, que es la tomatada. Si tiene tomate, lo hace con el tomate también. Que le dicen puré de tomate, salsa de tomate, pero que sea de tomate. Exacto. Y la papicra que le echamos también para que le dé un gustito. Y, ¿qué hacemos? Lo vamos a mezclar. Lo mezclamos, lo mezclamos, y lo vamos a dejar que le dé un hervor y ya está. Perfecto. Y ya está listo. Y miren cómo se ve el colorcito que ha tomado y el olor ni les cuento. Riquísimo, ¿no? Riquísimo está. Bueno, esta vez le cuento que el mundo va a comer sin mayonesa. Ahí lo dejamos. Listo. Muy bien. Peleando por lentejas, los muchachos. Listo, para que laven. Terminado. Gracias. Le siempre nos trae algo. Qué rico. Volcar los ojos. Miren, miren, tengo las costillas. Sí, miren. Las lentejas de la abuela, qué rica. ¿Cómo le va a ser la abuela? No, no, no. Soy abuela. Pero soy abuela. Ya sé, pero no se le dice. No, a ver, es ubicado. No, no. Qué despecdillo. No, no. No, no. No, no. Doy gracias a Dios por tener esta edad y seguir vivas, chicos. Porque a veces uno se va a ser joven. Pero el mundo, ¿cómo le va a decir eso? La lenteja de la abuela. Que pruebe una vez que se nos va a probar. Hola, abuelita. Ya, 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 prueba, prueba, espera un cachito, un cachito. Venga, el mundo, pruebe. Con cuchara, el mundo, no se voy a quemar el hocico. No, despacito. Perdón, la boca. Ahí está. No sé si yo tengo mucha osadía, pero yo pretendo vivir hasta los noventa. A ver, préstame, perdón. Ahora sí, ahora te estés cerca, apure. Espere, 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 espere. Mira, pues te hace. ¿Qué quieres? Mira, se hace deseado. No, 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 no. Vamos a acabar el programa. No, no, no. Acaba el programa, dale. Pero la mayonesa. No, no, no. No, es sin mayonesa. Así sin mayonesa. Con chorizo, con chorizo, con chorizo. Yo le voy a dar. No, 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 yo me doy solo. Ya, no se vaya a dar. Yo me voy solo. Como niño, como niño. Sople, está caliente, sople. Sople, tómese su tiempo, tenemos un minuto todavía, así que tranquilo. Es un choricito rico. Huela, sienta los sabores. Ay. Caramba. Es que tienes que darle Mario, si no tiene sentido. Claro. Está caliente, me va a quemar. No, lo vas a quemar. ¿Cómo fue? Yo te voy a cuidar. No, no, no. No me dijiste cómo está, rico. Rico. Está rico. De verdad. ¿Cómo le da tanto tu show que no te gustaba la lenteja entonces? No, es que es diferente la preparación. Qué diferente. Cuando lo hace Mónica otra cosa. Obviamente, es más rico. Pero igual quiero mayonesa. Ajá, va. Y aparte, los choricitos, porque recordemos que lo hicimos con choricito y costillitas ahumadas. Y este es costilla ahumada. ¿Quieres probar? ¿Quieres? Es de usted. Ahí está, toda suya. A ver, a la una, que está caliente. No, le toca a Mario darle. No, no, no. Está caliente. Pero lo va a soplar. No, está caliente. Se va a quemar. Se va a quemar. Se va a quemar de pasito. Amigo, nos vamos. Gracias por acompañarnos, eh. Mañana seis en punto para cerrar.